Los tiempos de viaje y el número de frecuencias constituyen la clave del crecimiento tan significativo que han registrado las relaciones ferroviarias entre Galicia y Madrid. De los 499.000 viajeros en 2012 al millón que Renfe Operadora espera superar al término de 2018. Ese es el contexto en el que se están diseñando las frecuencias y servicios que conformarán las líneas de alta velocidad en Galicia. Unas líneas en las que Ourense se convertirá en la estación central de Galicia no sólo a la hora de desdoblar ramas para que sigan hacia otras ciudades como a Coruña y Vigo o Lugo, sino también para establecer conexiones lanzadera de media distancia de manera que cada tren que llegue o salga de la estación de Ourense pueda resultar accesible mediante un sencillo transbordo en la estación de Aponte al resto de las ciudades. Las previsiones anunciadas por el director general de operaciones, José Luis Cachafeiro, contemplan que los trenes con continuidad más allá de Madrid tengan su estación término en Galicia en Ourense. No es casualidad, pues tal como está diseñado el trazado de la red ferroviaria en Galicia, la línea de ancho estándar para trenes de alta velocidad acabará delante de las toperas de las vías 1 y 2 de la estación de Ourense en Palme, una vez remodelada su playa de vías y adaptada a las nuevas circulaciones. En los planes de Renfe Operadora, la ampliación del radio de acción de los trenes AVE desde Galicia, más allá de Madrid, se contempla precisamente con la implantación de nuevos destinos directos. Sevilla y Valencia fueron las primeras ciudades manejadas por el director general de operaciones, con las que actualmente es posible viajar en tren, pero realizando transbordo en Madrid, y cambio de estación, con tiempos de viaje, que están en torno a las 8 horas en el caso de Sevilla y 7 horas y media en el de Valencia. Estas nuevas circulaciones pondrán Sevilla a 4 horas 50 minutos de Ourense y Valencia a 4, pero también aproximará ciudades intermedias en esos mismos itinerarios, de manera que Córdoba se acerca a Ourense en tiempo a menos de 4 horas y media y Cuenca a 3 horas y cuarto.